Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores en nuestras redes sociales de Mundo Hispánico Un saludo muy cordial aquí de su reportero Mario Guevara Como siempre dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad Y mientras comienzan a conectarse, pues quiero desearles que tengan un día maravilloso Un día miércoles positivo, al máximo, a sacarle provecho, caluroso afuera Pero bueno, no importa, cuando llueve uno se queja de la lluvia y cuando está caluroso uno se queja del calor Así somos los seres humanos, y bueno, ya que están conectándose ahora mismo Ya vamos llegando a un centenar de personas conectadas Quiero comentarles una noticia que le está dando vuelta a Metro Atlanta Es conocido por todos, ¿no? La compañía Alianza Taxi Todos la conocemos, de hecho yo conozco de primera mano a las personas que están encargadas de la empresa Al propietario y a sus allegados, etc. Y pues, esta compañía ya lleva un buen tiempo, varios años Si no estoy mal, sirviendo al área metropolitana de Atlanta e incluso a los alrededores Con decenas y decenas de taxistas tipo Uber Tipo para las personas que tenemos en otros estados Y que no saben lo que es Alianza Taxi Es una compañía tipo Uber, tipo Lyft, que hace servicios de taxis No convencionales, porque los convencionales eran aquellas compañías que veíamos con sus logos Que veíamos con todos sus accesorios Y esta es una compañía con vehículos particulares Cada persona que desea dedicarse al transporte de esta manera puede poner su carro a su disposición Va a la compañía de Alianza Taxi Saca los respectivos permisos y otro tipo de requerimientos E inmediatamente puede pasar a ser parte de la compañía Pues, justamente de eso se trata la noticia Agarraron un tipo que hacía carreras No voy a decir de manera ilegal porque no conozco hasta cierto punto No conozco todos los detalles si el tipo contaba con permiso de alguna institución o de qué para hacer carreras Lo que es un hecho es que él le dijo a las autoridades Que él pertenecía a la compañía de Alianza Taxi Le dijo que él estaba haciendo carreras para la compañía de Alianza Taxi Obviamente hubo medios de comunicación ayer cuando la policía mandó la noticia Hubo medios de comunicación que expusieron eso, salió el aire Y se habló mucho de que, ah mira, de hecho a mí me llegaron mensajes Porque para los que no lo saben, la compañía de Alianza Taxi Pues patrocina un par de equipos de fútbol que yo tengo Y que yo manejo Entonces, algunas personas me dijeron Mira, tú estás patrocinando a mafiosos Mira cómo reciben a balazos los clientes, cosas así Decidimos buscar a la empresa Para que nos dijera directamente No de mi persona, sino directamente los representantes de la empresa Que nos dijeran qué es lo que pasó con este individuo Y para eso pues vamos a acercarnos por acá Para que hay un punto aquí en la Plaza de las Américas Donde la compañía Alianza Taxi Pues tiene su espacio para que los vehículos, los taxistas Vengan, se estacionen, esperen clientes Y están a la espera también de otras carreras Estamos específicamente aquí en el estacionamiento de Plaza de las Américas Este es el espacio del que les estoy hablando Justamente que hay un espacio asignado de varios Varios parqueos Precisamente para los vehículos de la compañía Alianza Taxi Y aquí hay varios de esos vehículos Como pueden ver están debidamente con los logos Aquí están con los logos y todo Este es el tipo de vehículos que manejan los conductores de Alianza Taxi Pues bueno, aquí tengo al representante Noel Me gustaría que me dijeras Qué ha pasado realmente con este individuo Porque mucho se habla de que el conductor de Alianza Taxi Un taxista de Alianza Taxi viene y le agarró a tiro al cliente Sí, gracias Mario Pues esa es la noticia falsa que se ha estado difundiendo estos dos días atrás Queremos aclarar, Héctor Moreno sí fue chofer de Alianza Taxi Él fue chofer durante seis meses Pero fue despedido el día 23 de enero de este año Nosotros tuvimos información de que estaba actuando incorrectamente Y se tomó la decisión de despedirlo de Alianza En otras palabras, él tiene ya cinco meses de no ser parte de Alianza Taxi Por eso estamos aclarando esa información falsa que se está dando Donde lo involucran y lo relacionan con Alianza Cuando él ya no es parte Tiene más de cinco meses de no ser parte de Alianza Taxi Lo que sucede En estos casos, usted retiran todo tipo de credenciales Todo tipo de logos, lo que sea Correcto Sí, a él se le fue retirado sus logos Se le fue retirado sus aplicaciones El mismo día que fue despedido de la compañía Ok ¿Qué me vas a decir? Sí, es que lastimosamente Pues nosotros tenemos muchos reportes De personas que se hacen pasar por Alianza Choferes que se hacen pasar como que si fueran conductores de Alianza Para estafar a los clientes Y pues eso necesitamos nosotros aclararlo Nuestros choferes están debidamente señalizados Todos tienen sus carros con sus logos Y todos trabajan de la manera correcta Nosotros como autoridades estamos siempre pendientes De que los choferes de Alianza sean los mejores Para dar siempre un excelente servicio Durante siete años hemos brindado servicio de transporte a la comunidad Y siempre hemos tenido un buen prestigio Que no vamos a permitir que sea dañado por información falsa Y prueba de ello es que la compañía ha ido creciendo O sea, en lugar de decrecer ¿Qué es lo que suele pasar cuando las cosas no se hacen?